El vivero municipal, con 23 años de servicio al municipio, tiene una extensión total de 9.510 metros cuadrados, en lo que un grupo de mujeres cuida diariamente de casi 10.000 plantas de 75 variedades de ornato y de 15 a 25 especies de árboles. Un grupo de 20 mujeres que antes trabajaban como recolectoras en el basurero, fueron pioneras en el vivero, de las cuales solo quedan 6 veteranas. El alcalde, Renan Barrera Concha, realizó una visita al vivero municipal, donde reconoció la importante labor que desempeñan las mujeres en ese lugar y entregó equipamiento para que continúen sus actividades en el cuidado de la diversidad de la flora que hay en el municipio. Destacó que las plantas que se cultivan no solo sirven para reforestar y embellecer los espacios públicos como parques, avenidas, andadores, camellones y glorietas, sino que una parte se da en donación a escuelas, albergues, dependencias municipales, entre otras. Durante su visita al vivero municipal, entregó siete carretillas especiales que facilitarán las labores de la cuadrilla, seis machetes y diez flejes que serán utilizados en la producción de plantas, corte de yemas, esquejes y trabajos como deshiervo orillado de césped y cortezas gruesas en el que se necesitan estos instrumentos. Además, serán útiles en la limpieza general de hojarascas, recolecta de basura y detallado de arreglos ornamentales. Finalmente, las plantas del vivero son destinadas principalmente para espacios públicos, parques, glorietas, avenidas, camellones centrales, todas las dependencias del municipio e incluso para donaciones y reforestaciones, siendo que un 50% de los árboles del vivero se van para donaciones y 50% para la ciudad. Noticias Teleplay